Acá está Jason Singh, que lo teníamos abandonado la semana pasada, nos quedamos sin tiempo. ¿Cómo lo robocitaste? Jason Singh. Sí, cuando te llamas con un nombre raro. Soy muy de sobrenombre. Claro, te llamas de sobrenombre. Me encantó. Me doy vuelta. Esa es como Vilma, que no le gusta su segundo nombre. Yo tengo un segundo nombre que no lo suelo decir tampoco, pero voy a esperar a que me nombra un presidente para decirlo. Cuando sumas, cuando sumas, Jason. Porque si no, escuchame una cosa. Bueno, miren lo que tengo. Este objeto que, claro, para nosotros ya es cotidiano y que por suerte acá es raro ver a alguien que no lo esté usando en la calle. La verdad, a los hombros la tiene un poco corrido y ya. Pero si te lo veas tenés que volver. Pero la cuestión es que este objeto, que lo descubrimos mucho este año. Sí. Es un objeto ya político en los países donde hay mayor cantidad de contagiados de coronavirus. Esto es una verdadera grieta. Sí, una guerra fría. Pero tremendo. Y a veces, o sea, las imágenes que provoca el tapabocas es realmente insólito. De hecho, en Estados Unidos, en una encuesta que hizo una agencia reciente dice que el 35% de los que apoyan a Trump solamente usan tapabocas. Y fíjate algunas imágenes que suceden en Estados Unidos por gente que no usa el barbijo y que le... Esto es en un supermercado que estamos viendo acá atrás mía. O sea, podemos ver la política, el escenario de la política mundial expresado en los tapabocas. Exactamente. Entre los que están a favor de la cuarentena y la pandemia y los que están en contra. Obviamente, los que están en contra no usan barbijo. Y los que están a favor, sí. Pero hay algunas escenas que son, parece, surreales de películas yankees. Fíjate, ese señor ahí recién, lo puedo poner de nuevo, saca una pistola. ¿Eh? Una pistola. ¿Por qué? ¿Para qué use o para qué no use? Porque no tenía barbijo, entonces le decía, ¿qué me apurás? ¿Qué me apurás? Todo en el norte. En inglés. En inglés. Y saca una pistola en pleno supermercado. Esta es una imagen. Una pala, un señor. Sí, también, ¿eh? Fíjense cómo empieza porque vos no estás usando barbijo y después, por supuesto, ahí está. Ahí está el señor que está armado, fíjense. Qué delirante. Sí, ahí te entendés la complejidad. Después tenés del otro lado también la gente que... Mirá estos matones que salen a obligar a la gente que use barbijo. ¿Pero están con barbijo esos chicos? Están con barbijo, lo usan más o menos, pero dicen, tenés que usarlo y fíjate, agarran unos chicos. Ahí está. Me gusta, concientizan. Sí, pero de forma un poco violenta. Puede decir que si no... ¿Te lo pones o te lo pones? Usan los músculos para que... Sí, fíjate, fíjate. Bueno, pero no solamente en Estados Unidos, en Inglaterra en las últimas horas también se aprobó el uso obligatorio de barbijos. Y fíjense esta imagen. Es una persona desnuda. Esta es la zunga barbijo, fíjense. ¿Esto dónde es? Esto es en Inglaterra. Esto es pleno Londres. Este es un talibán del no barbijo. Bueno, es que claro, fíjate que... Ah, ya es verano igual, chicos, ¿no? Se van a entender eso. Bueno, igual Londres, el verano tampoco es que hace 50 grados, ¿no? Es verdad. Pero ahora, a partir de este fin de semana en Inglaterra, vas a tener que usar barbijo para entrar a negocios. Si no, 100 libras de multa y se ven estas imágenes como recién. Pero no solamente en Estados Unidos, en Inglaterra, sino en la India también. Fíjate, hasta un diario te viene con un barbijo para que lo termines usando porque la gente no usaba barbijo directamente. Entonces, la India que también es el tercer país con más contagiados de coronavirus y el segundo país con más cantidad de habitantes en el mundo. Sí, mucha concentración, depende de las ciudades de ustedes, es muchísima concentración de gente. En condiciones dificilísimas, o sea, si no usan tapabocas es un peligro. Es que ya está comprobado que usar el tapabocas y la distancia social hacen que baje el riesgo de contagio, pero esto es una cuestión política y estas imágenes son insólitas. Pero no hace falta igual tampoco llegar al extremo de este chico que se puso, pero lo vamos a mostrar la próxima, parece. Ah, no entramos, no entra, un enigmático. Exactamente. Bueno, la guerra del tapabocas, sin violencia, por favor. Sin violencia. Acá todo el mundo tapabocas igual. Sí, eso es cierto, es como estamos importando un debate, yo sé que hay temas para debatir en otro país. No, no, yo sé que acá, yo sé que en esta mesa chiquita los estaba intimando que te pusieras el tapabocas. ¿Quieren usar? Que te pongas el tapabocas. No, no, ese vos es para ellos. Que nos vayamos alatando nos están intimando, vos ponés el tapabocas y paramos de hablar los tres. Me están censurando, censura. No, no, no. Tapabocas para tapar la boca, de verdad.